Durante el 2014, en León se cometieron un promedio de 7 delitos por día, esto de acuerdo con información del Observatorio Ciudadano de León, que contabilizó un total de 2.637 actos delictivos. El periodo con mayor incidencia fue a mitad de año, particularmente en mayo, y fue a la baja en últimos meses. El promedio mensual fue de 195 delitos. Se cometieron 2.637 delitos, 7 delitos por día en el 2014. 7 delitos por día. Deben ser más, pero bueno, nosotros lo que tenemos registrados. La tendencia, como ustedes pueden ver, los mayores brincos fue en mayo, después en julio, agosto, septiembre vuelve a disminuir y en una media de 195, es el promedio que más o menos fue la media mensual. Agregó que durante todo el año se contabilizaron 214 disparos de arma de fuego en riñas o asaltos, de los cuales 196 fueron contra peatones por parte de asaltantes en motocicleta. También 189 personas fueron asesinadas durante este periodo, derivado de riñas o ajustes de cuentas. Además, se cometieron 121 robos a vehículos, informó el observatorio. Y esta incidencia es percibida por la ciudadanía principalmente por su impacto mediático, pero también hay quienes han sido testigos. A mí aquí en lo personal nunca me han asaltado, no he visto ningún asalto ni nada, pero a lo que la demás gente cuenta, al parecer sí, sí ha aumentado bastante. Hemos visto percibidos retirados que entran a asaltar y salen corriendo. ¿Usted cree que ha disminuido, que ha aumentado? No, disminuir no, no. ¿Se mantiene o...? ¿Se mantiene o...? Se mantiene, más bien va a la alza, aunque sea en 1 o 2%, pero va a la alza. Yo pienso que se mantiene el robo hasta ahorita, pues se escucha mucho en el periódico, noticias y todo, y pues nadie no hace nada. Otros datos vertidos por el observatorio fueron que las colonias Arboledas, San Juan Bosco, San Miguel y El Cuesillo registraron riñas más frecuentemente. Además que el 87% de las agresiones contra la vida fueron a hombres y el 13% a mujeres. En el caso de agresiones a la integridad física, fueron 80% a los hombres y un 19% a las mujeres. El restante no se precisó. Ante esta información, el presidente del órgano ciudadano comentó que en cuestión de seguridad es importante trabajar todos, pero sobre todo, pugnar por una policía proactiva. Alberto Martínez, Noticieros Televisa.